Con el pelo liso y ese cuerpo sensual Botanía, botanía, botanía Yo sabía, botanía, botanía Botanía, yo sabía Tiene aquella habitación que lo tengo encima de mí modelándome Desde la primera vez que te vi de tus ojos Yo me enamoré Como quiera volvemos a repetir Pa' hacerte todo lo que te hice ayer Tiene un par de tonos detrás de ti Pero soy yo el que recuebre tu piel Yo la conocí metió marcelona Ya la vi por foto madura persona Otra, otra como ella presiona Porque tal y ese yo recorona Ella la mueve en la zona Le hicieron daño y no se enamora Pero conmigo es diferente Dice que no es que no importa la hora Y que lo nuestro nunca tenga final Nos vamos a casar Tú y yo nos vamos a casar Como dicen Yo sabía, botanía, botanía Yo sabía, botanía, botanía Yo sabía, botanía Yo sabía ¡Gracias!